Yo quisiera expresar lo siguiente, este país ha tenido que pasar por momentos muy complejos, muy exigentes a lo largo de su historia y de su historia reciente. Colombia ha tenido que transitar por momentos crudos de violencia, ha tenido que pasar por tempestades, detonadas por incertidumbre en los mercados internacionales y en el último año y medio le ha correspondido enfrentar una pandemia cruel que ha dejado en el mundo desolación, tristeza, pero una vez más, como ha sido la pauta histórica, en medio de las adversidades sobresale lo mejor de nuestro país y una de las cosas que más distingue a Colombia en el entorno latinoamericano es la capacidad emprendedora de su gente, la capacidad de adaptarse a la adversidad, de confrontarla y de convertir la adversidad en oportunidad. Yo quiero hoy reiterar varios mensajes. Colombia creció el 1.1 por ciento y varios países de la región, entre los cuales existía además una gran expectativa por su ritmo de vacunación como Chile o México, crecieron el 0.3 y el 0.6 respectivamente. Es decir, Colombia superó las expectativas en el crecimiento del primer trimestre. En el segundo trimestre, por supuesto estamos atentos a las cifras que salgan de la lectura que hace el DANE, pero los cálculos que tenemos internamente acá en la presidencia y soportados también con los estudios del Ministerio de Hacienda, nos indican que el segundo trimestre nuestra economía pudo haber crecido entre el 13 y el 15 por ciento. De mantenerse esa pauta, de seguir este ritmo, nosotros estaremos a finalizar el año muy seguramente por encima del 7 por ciento. Empezamos el año con un cálculo por encima del 5, lo fuimos ajustando y hoy hay una especie de consenso entre los analistas de que efectivamente la economía puede crecer por encima del 7 por ciento. Y eso no ocurre si no es porque hay una combinación de medidas públicas y privadas para que esa reactivación tome la velocidad deseada. ¿Cuáles son esas medidas? Ya el año pasado habíamos puesto en marcha el compromiso por Colombia, una especie de New Deal a la colombiana, donde nosotros vamos a tener inversiones que superan los 140 billones de pesos, inversiones públicas, privadas y público-privadas para el presente y el mediano plazo. Pero además, su aportada también en decisiones de carácter regulatorio que estimulen la inversión y que además le emperezcan a varios sectores alcanzar hitos históricos. Hitos como los que hemos visto, por ejemplo, en las ventas de vivienda, donde hemos alcanzado las mayores ventas históricas de vivienda en Colombia. Hitos como la transición energética, donde nosotros vemos que muy posiblemente para finalizar el año estaremos llegando a las mil megas nuevas de capacidad instaladas en renovables no convencionales cuando teníamos apenas 32 megas el 7 de agosto del año 2018. Lo que estamos viendo también en materia de conectividad y lo que estamos viendo también en paradigmas tan importantes como la apertura de mercados para tener cadenas de transformación y valor agregado, además de valor agregado tecnológico. De manera que todas estas medidas están dando señales correctas. Y estamos en este momento en discusión en el Congreso de la República de la Ley de Inversión Social, una ley cuya propuesta fue construida con el sector privado, con el aporte de la ANDI y el Consejo Gremial, de distintos sectores, de los partidos políticos y que van a dar un mensaje en torno a la estabilización de las finanzas públicas y el financiamiento de importantes y relevantes programas sociales y de estímulo empresarial, como es el programa de apoyo al empleo formal PAEF, que la idea es que esté vigente para finales de este año, o hasta finales de este año, para ser más precisos. Todo esto está haciendo que Colombia logre conciliar el enfrentar las adversidades de la pandemia y ir recuperando actividad económica. Pero no lo digo solamente yo. Una revista que es reconocida en el mundo de los negocios mostraba ayer cómo en una especie de índice de normalización en América Latina, de la capacidad productiva, industrial y comercial. Vis a vis, la forma en la que se enfrenta la pandemia nos ubica en el segundo lugar regional. Y podemos llegar rápidamente a ese primer lugar, porque hoy, mientras estamos teniendo esta reunión, ya nosotros somos conscientes que llegamos a 29 millones de vacunas que han sido aplicadas en el país y que llegaremos a finalizar el mes de agosto a esas 35 millones de dosis aplicadas, aumentando en dosis completas y cabalgando hacia el objetivo de tener 35 millones de colombianos totalmente vacunados para finalizar el año. Si a eso le combinamos las medidas sociales, que también están en discusión, más todas las medidas económicas, incluyendo las operaciones de crédito, las líneas especializadas y una agenda de reactivación, nos damos cuenta que el país hoy está marchando frente a lo que sería la más rápida recuperación de la peor recesión que hayamos vivido históricamente por cuenta del COVID-19. Y ese mensaje no es de triunfalismo gubernamental. Ese triunfo es un triunfo de todos, del Estado, del sector privado, de los trabajadores, porque es la vocación de nuestro país de salir adelante. Y hoy estamos unidos para celebrar el aporte que están haciendo los Emiratos Árabes Unidos a través del Fondo Abu Dhabi y que lo hace para que acompañemos a más de 4 mil 700 empresas en este proceso de reactivación, en una alianza de reactivación, donde habrá aportes económicos, pero también aportes institucionales y justamente en el momento donde está en marcha un subsidio del 25 por ciento del salario mínimo legal mensual para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Es decir, la agenda que hoy confluye es una agenda genuina de reactivación y que nos obliga a todos a rechazar cualquier postura de caos que atente contra esa vacunación masiva y esa reactivación segura. Lo que vivimos en el mes de mayo fue doloroso y muy seguramente si no hubiéramos tenido los bloqueos que se presentaron, el crecimiento del segundo trimestre hubiera sido aún mayor. Hoy tenemos que preservar esa institucionalidad, ese orden público y seguir estimulando los sectores que deben ser reactivados con los mejores protocolos de bioseguridad. Y doctora Paula, hago referencia también al turismo, a los servicios turísticos. Hago referencia también a las inversiones que se tienen que hacer en otros sectores que tienen hoy como aliciente, en el caso particular del sector agropecuario, que logramos las mayores exportaciones históricas de nuestro país en el sector agrícola. Y vemos además que se están produciendo todos estos hechos, incluidas esta alianza y este gran pacto con las 4 mil 700 empresas con una agenda industrial que también muestra recuperación, doctor Bruce. Entonces, cuando la comunidad internacional nos dice, aquí estamos, y aportan recursos por más de 35 mil millones de pesos para invitar a estas empresas y darles un aporte de capital y acompañarlas también a través de Colombia Productiva, doctor Camilo, nosotros podemos decir con buenos ojos que el mundo se está dando cuenta no solamente de nuestra reactivación, sino la responsabilidad de nuestra reactivación. Hicimos un esfuerzo titánico el año pasado para tener a través de los decretos de emergencia económica recursos para proteger lo social, proteger el empleo y al mismo tiempo proteger la salud. No hay un presente en Colombia de un gobierno que haya subsidiado 40 o 50% de la nómina de trabajadores formales que pudieron verse afectados por los ingresos de sus empleadores a partir del COVID-19. No hay en Colombia un programa como Ingreso Solidario y que sumado a los giros extraordinarios significaron el mayor programa social que ha tenido nuestro país, ingreso solidario que vamos a extender hasta diciembre del año entrando, PAEF que va hasta finales de este año, un subsidio del equivalente a la seguridad social para la contratación de jóvenes que se convierte en permanente y además un programa de gratuidad en la educación superior pública, técnica y tecnológica pública también sin precedentes. Todo esto se da y se da justo cuando hacemos esta gran convocatoria en la que está hoy presente el sector privado y que requiere también acciones rápidas de parte nuestra, con la DIAN, con Bancóldex, pero también Doctor Aldana con instituciones como el INVIMA para que todas las certificaciones de buenas prácticas de manufactura, la forma en la que se pueden validar códigos de exportación a partir de la diplomacia sanitaria y fitosanitaria, los programas también de asesoría exportadora y los programas, ojo, los programas de eliminación de trámites que viene liderando el Ministerio de Comercio con el acercamiento de nuestras relaciones de los principales bloques comerciales son sencillamente piezas angulares a proteger. Cuatro mil setecientas empresas como mínimo serán beneficiadas de este acuerdo y esos aportes de los Emiratos Árabes. Hoy quiero agradecerle a todos los gremios presentes acá su respaldo y su acompañamiento y mostrar que nuestro país hoy solamente tiene la opción por convicción de que la reactivación segura nos permita alcanzar el mayor crecimiento anual en lo que va corrido del siglo XXI. Y eso depende de todos para dejar encarrilado el país a que el año 2022 sea aún mayor. Y esto se da porque hemos podido atraer la cooperación que hoy nos da esa voz de respaldo. Doctora Ángela, mi felicitación, porque la Agencia de Cooperación Presidencial ha articulado con el Fondo Abu Dhabi. Mi felicitación, doctora Flavia, porque tenemos a un ProColombia que también está acucioso y buscando estas oportunidades. Mi felicitación también, doctora Clara, porque la Consejería para la Competitividad nos ha ayudado a hacer el monitoreo del plan de reactivación. Y, ministra Jimena, lleva usted poco tiempo, pero ya le hemos visto su dinamismo y su energía. Usted lo decía ahora con sus palabras. Estos aportes van realmente a marcar un hito. Y a medida que los ejecutemos rápido y bien, nos va a poder atraer más recursos de otros fondos de capital y de fondos también soberanos para el financiamiento de cooperación orientada al desarrollo. Así que, con esto, puedo decir que estamos contentos y felices y que el acelerador se lo vamos a poner a este país con todo el entusiasmo para que este año nuestra economía crezca por encima del 7%. Muchísimas gracias. Gracias.